Vamos a la cumbia ¡Eso! ¡La cumbia de la negra! ¡La cumbia y el amor! ¡Cumbia, bebito, cumbia! ¡Cumbia tóxica! ¡Ay, ay, ay! ¡Leo Matioli! ¡El León Santafecino con la cumbia tóxica! ¡Cumbia tóxica! ¡Obvio! ¡Mediodía en la Argentina! ¡Hoy con el Richie Musi! ¡Dale, puto, cantá! ¡Para que nos esté encontrando la primera! ¡La primera, la primera! ¡Así te quiero! ¡Después de ti, Leo! ¡Leo! ¡Cumbia! ¡Alguien que pueda acabar conmigo! ¡Hasta dejarme en la cama rendido! ¡Esta es la cumbia de los vingueros! ¡Del Shockey Club! ¡Porque después de ti! ¡De las gordas con pantalones de blanco! ¡Vete a la panagansia! ¡Cumbia! ¡Y porque se me borra el camino! ¡Cuántos besos robados! ¡Suscríbete alzado andar solo contigo! ¡Cuántos dientes con rímel! ¡Cumbia! ¡No queda nada! ¡11-640-4215! ¡Deja tu mensaje en Instagram! ¡De Rechimusio! ¿Cuál es tu Instagram? ¡Rechimusio! ¡Arroba Rechimusio! ¡Entonces te van a mandar mensaje! ¡Que me mande! ¡Para que lo leas! ¡Arroba la verga mil! ¡Leo también el chat! ¡Atención Leo! ¡El chat del YouTube! ¡Perfecto! ¡Es la cumbia! ¡Es la negra! ¡Y vos! ¿Qué estás haciendo? ¡La herva atómica! ¡Estoy tomando sin control! ¡Vamos a que lo negra te dice lo tombó las producciones! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Dale! ¡Te espero en la invitación 6! ¡Saludito para Ariel! ¡Que fue mi culpa ya no sé! ¡Que no te supe aprovechar! ¡Que con mis senos se dañé! ¡A toda la gente en el casito de color! ¡Con mis locuras de cáncer! ¡¿No ponés un mimoso?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caliente mal, eh! ¡Cumbia! ¡Para los gordos con los pelos en orejas! ¡Será que quise conseguir! ¡Move la cintura, buscona! ¡Dale, vamos, loco! ¡Comenten en el chat, eh! ¡Atención! ¡Y pongan likes! ¡Obvio! ¡Pongan likes! ¡Es la negra! ¡Es la cumbia en la radio! ¡Siento que se me puso el camino! ¡¿Qué dice?! ¡Que yo tenía pensado andar solo contigo! ¡Entonces! ¡Después de ti! ¡Uy, te lo habla en la Neuca, esto! ¡Por Dios! ¡Uy, yo, yo! ¡Con baranda! ¡Con baranda, cigorro! ¡De todos los libros se toma una copa de vino! ¡Y el que no toma vino, toma cerveza! ¡Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin! ¡Y el que no toma gin! ¡Toma vos! ¡Tenemos que tomar lo que tomar! ¡Lo que sea! ¡Lamémos putero, Patricia! ¡Escavia la cara algún día! ¡Sí, claro! ¡Qué día! ¡Fuera bien! ¡Lo podemos hacer el viernes, si querés! ¡Ven a ver cómo funciona la noche! ¡No puedo estar en pedo! ¡Está hablando! ¡No, no puedo, no puedo! ¡No puedo estar en pedazo de fuego, boludo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Que yo tenía pensado en andar solo contigo! ¡Cómo dice! ¡Oh, y la Joaquín! ¡La Joaquín! ¡Ya hay para vos! ¡Che, Richie! ¡Ay, que salga tan bajo! ¿Y dónde estás en el teatro? ¡Estoy en el Conex! ¡Volvula, por ejemplo! ¡Eh, última función en Capital! ¡Este viernes con la señora Erika Rivas! ¡Sea atención! ¡Bombia! ¡Haciendo que pasa hoy acá un happening! ¿Qué hacemos? ¿O no se vienen, che? ¡Claro que sí! ¡Perfecto! ¡Ocho de la noche! ¡Ocho de la noche! Entradas en venta porque estaba ya casa llena, pero... ¡Ah, entonces invita, boludo, invita! No, boluda, te estoy diciendo que para las invitaciones tengo, digo para... Última función, viernes, Conex, 20 horas, el Richie y la Joaquín, ¡atención! ¡La alegría de todos los mediodías, mi gente! ¡Quince minutos de alegría de laburante! ¡Fue tu romántica, tu gandolera! ¡Tengo la técnica para... ¡Hola, mami! ¿Siempre venís por acá? ¡Mami! ¡Depárate, ves más linda! ¡Uy, qué senté! ¡Potito paralista! ¿Las alquilás? ¿Las tetas? ¡Las alquilás! ¡Oh, Dios! ¡Las presto! ¡Ah! ¡Las presto un ratito y después las saco! ¡Sabe que en chastre ganó! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, se fue a la mierda! ¡No, chicos, se fueron a la carajo! Te voy a pajear, 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 te voy a pajear. ¡Cubia! ¿Cómo dice? ¡Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera! ¡Hagamos videitos pa' que vean! ¡Las Joaquín! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La negra se trajo a las Mechis! ¡Se ven re lindas! ¡Sí, sí! ¡Negra te odio hasta que Racing le den los ocho balones de oro! ¡No, por favor! ¡Respeto! ¡Respétenme! ¿Te pueden mandar unas nudes a tu Instagram? ¡Sí, sí, mándenme nudes! ¡Ah, mándale unos buenos vergasos al Instagram! ¡Está muy atractiva! ¡Muy atractiva! ¡Vamos a hacer cosas chancha! ¡Vamos a hacer cosas chancha! ¡Vamos a hacer cosas chancha! ¡Hoy! ¡Vamos a hacer cosas chancha! ¡Vamos a hacer cosas chancha! ¡Dale! ¡Upa, qué corte, perilla, qué clavante, boludo! ¿Qué es esto, che, a ver? Esto es cumbia romántica. Esto no es cumbia. Ahora vas a ver. Ah, bueno, bueno. ¡Se preparan! Esto es para tomar piña colada. Toma una piña colada ahora. ¡Si te doy piña colada! ¡Dale, dale, dale! ¡Es una piña colada! ¡Cumbia! ¡Dos miligramos de ribos de ribos de ribos de ribos de ribos de ribos de ribos! ¡No me ponches las tetas vos, hija de puta, eh! Bueno, vos también te me dijo una cosa que me medio pesona afuera también, eh. Pero chicos, ¿qué es la pollerita? O sea, la pollerita. ¿Querés ver pesona afuera? ¡No, no! ¡No, por favor! ¿Querés? No, te decís que está la cámara. No, 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 no. ¿Vos vamos a ver pesona afuera? No, yo quiero que todos veamos. Ah, no, no, todos lo vemos. Te lo muestro vos nada más. Yo también quiero. Vuelvan los patis. Vuelvan los patis. ¡Estamos escuchando a Gary! ¡Gary! Gary Goldman. ¡Cumbia 1092, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay mujeres que hacen mal! ¡Hay mujeres que hacen mal! ¡Dice! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No te dejes atrapar! ¡Oh! ¡Pero ya me atrapaste, gorda! ¡Quedé en tus redes! ¡Cumbia! ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Andás bien? ¡Bien, bien! ¡Súmate a la cumbia de la negra, a la cumbia de la pova! ¿Andás bien, gorda? ¿Estás haciendo home office? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No te dejes atrapar! ¡Canta Gary! ¡Yo de los mensajes, chicos! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres de la selección favorita, Richie Mussi! ¡El de Arquero! ¡Dibu Martínez! ¿Cómo se llama, hijo de puta madre? No sé nada de fútbol, nada. ¿De qué cuadro sos? De Boca, por default. No. ¿Vas a cambiar de equipo? No puedo. Tenés que cambiar de equipo. Ya firmé su vida. Es más, soy jugador de Boca. Soy el ocho. ¡Júquia! ¡Júquia! ¿Qué tengo que hacer? ¡Júquia! ¡Júquia! ¿Cómo viene la movida? Es claro, ahí vas viendo. ¿Vos siempre lo de Boca? Yo siempre me parezco más a la gente de Boca, así que por intuición debo ser de Boca. ¡La alegría de todos los mediodías! ¡Sasha! ¡Juquia! ¡Camila! ¡Wantiriki! Y el misterio jujeño, el hombre que se despierta con la luna llena. ¡Comete un rayito de jamón! Nada, tengo unos pelotudos llamándome. ¡Comete un rayito de jamón! ¡Comete un rayito de jamón! Me llaman en el horario de trabajo para cambiar mi horario de la tele. ¡Vamos, vemos un lunario! ¡Vamos, vemos un lunario! ¡Jurros! ¡Júquia! ¡Pará, pará! ¡Poco así! ¿Qué te estás tomando el pito, boludo? ¿Qué sé ahí? Así estuvo en el campo todo el tiempo. Todo el tiempo lo que se me da pierna. A ver si la siento. Porque tengo miedo en algún momento a no sentirla más. ¿Ya leímos todos los mensajes? No leímos todos. Todavía no, ahora después esto. Ah, ok. Che, acá el hijo de Siri, la vergüenza de los Siri, dice que los invitamos mano a mano a los del C5N que nos damos. No, unos pajeros, boludos. Molestando, cambiando los horarios todo el tiempo. Mirá que me pianto. Con la salud de uno. Se crea que uno tiene 20 años. ¡Ahí está, 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 está! ¡Аl carajo, mierda! ¡No quiero agua! ¡No quiero agua! ¡No quiero agua! ¡Mujeres! Son estos rollos que están ahí. Son rollitos de jabón que nos hacen muy bien, que nos trajo la gente de Bilbo. ¡Rictísimo! Terminala, por favor, te lo pierdo. Así terminamos con unos chivos que teníamos, que Humberto se los quería meter todos en el culo. Un saludo a don Satur, ¿eh? ¡La Alegría! ¡Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar! Chicos, la dispararon a la prima de Arturo Recurso. Sí, casi la mataron. ¿Cómo? ¿Por qué? Para chocarle. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Pero ya? Robo. ¡No! ¡Mujeres, no te dejes atrapar! ¡Ahí vamos! Ay, ay, no te dejes engañar Engañadora Me gusta este tema, ¿eh? Es larguísimo, pero está bueno No, larguísimo mal Es Gary Y ahora vinieron los mensajes Prepárate Richie para leer desde el YouTube Que la cumbia nos salve Abrazos gigantes Paula de Rosario Dice Paulita Ibáñez Vamos con los cumbiones de la mitad de semana Saludos a la banda Vereda Sebastián de San Andrés Cumbia encremando los talones agrietados Para bailar mejor Dice Riri de Z Cumbia, Machuca Acá estoy con el novio de Marité Hola señora Marité ¿Qué pasó con vos? Que no te veo más No te escucho más ¿Qué pasó de vos, mi amor? Escuchame, estoy acá Con mis minas, con mis globos Con todo para vos, mi vida ¿Dónde está mi vida, mi amor? Reche del amor Me la resubiste, Ana Fabri Machu Decile a ese putito ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me calienta Que venga Que te llevo por un buen camino Y que te cura Dice Carito Ah, dale, dale ¿Te quiere curar la pute? Pero estoy curadísimo ¿Vos te has curado o no? Estoy curadísimo Vos no te curaste de puto Nene Pero chicos, por favor Ustedes piensan que la gente coge con una sola cosa en la vida Sí, sí Nada más que con la genitalidad Ya no existe más Nada más que ahí está No existe más Todo el mundo coge con todo el mundo Vos ya sé de mujer y de hombre No, vos asqueroso Para que entiendan a mi mamá Exacto Cristina Maceo Hola, negros Gracias por las cumbias Grande, Ricky Gris de Floresta Cumbia, machuquita Vamos Siempre pueblo Nunca de derecha Guarda con los ruchis Que están más cerca de lo que pensamos A veces Aguante la mala vista Apoya a peper Marce Sandunga Rechi ¿Sos un genio? Ah no, Rechi no Richi no No, Rechi era Grande, Rechi Me vi todos los videos tuyos en Inglaterra Te mando un mesito Gracias Dice, negra te amo, Matías Robles Sacá al futbolero que llevas adentro Rechi, dale boca Machu, querido Decirle a mi vieja pesada No, a la vieja pesada de mi suegra Liliana Que no me rompa malas pelotas Pablo de Rosario ¿Qué te hizo? Escúchame, Rechi ¿Cómo se llama? Maritza se llama Maritza, sí ¿Alguna la podés hacer acá? Por supuesto Hacemos un llamadete a la línea Amo mal Amo mal a Maritza Yo no sé si no es muy fuerte Es muy fuerte, es fuerte, es fuertísimo Pero la amo Pero acá estamos acostumbrados Acá estamos acostumbrados Porque para qué tirar por la borda Los culos y los pitos al pedo Que decimos 28 mil por día Exacto Hagamos algo Hagamos poesía Hagamos poesía El viernes llamo a la línea Se acabó todo, se va a la mierda ¡Vamos! ¡Ese es mi chico! Saludos a mi negro Los amo, aguante el palomar Dice Paulina Campos Cumbia, machu Beso a la gorda Si quieren, algunos Si no lo escucharon todavía Busca en Maritza En YouTube Y así se van a dar cuenta Lo que vamos a hacer Y si quieren llamar, llamen ¡Eso! No llamen a la línea Saludos a la gente Cumbia, machuca Moviendo los panes Mientras cocino Saludos a Pompi, chopitea Dejo Pompi, la Pompi, chopitea La Pompi, chopitea Dejo ese paz Pompi, chopitea Cumbia, machu Beso a la gorda Tengo muchos mensajes Pero tengo cumbia Chicos, voy a tener que bailar Arriba de la mesa Ella se da Con esas tetas que trajiste hoy Yo con las tetas Tengo que hacer algo Para qué Yo te voy a apoyar Contra acá Contra acá Dejar las pallas Una intervención Marina Abramovic ¿Por qué no? Si la trajiste Prestala Para algo la traje Si la trajiste Prestala Cumbia Por favor, me pongo la rutina Y me prendo un pucho Rechi, machuca Y la negra Que fiesta, mi amor Inviten a Te borra Rodas Bombón insaciable Es la cumbia de la negra La cumbia de la pop Son 15 minutos de alegría Decirle a tu jefe Jefe Ponemos un poquitito de cumbia 15 minutitos Respiramos mejor Compramos las promos De la fiemería Japaleta Todo japaleta Todo japaleta Cuartito de japaleta Cuartito de queso Cumbia Hay matambre de cero Ahí va Qué boluda Me paré esta parte para hablar Toda la noche Mueve la cinturita Y pa' colmo Cortita El meneo Solita Ella Me excita Baila, mueve Vos sos de la palmera Los dos solitas Él re apoyó a mi ley de entrada Para trabajar Hasta que mueran Hasta que mueran Van a tener que trabajar Hasta que mueran Ahora sí Ahora sí Un lento Con ese bombón Casamiento No hacemos más obra pública Pero tenemos solo palmera Me encanta Neto Y Doble Vida Gran tema Doble Vida Doble Vida Escoliarse Escoliarse Ella le hace un tributo Cumbia Estás en la negra Estás en la pop En tu barrio En tu radio Nosotros somos los que nos mojamos los deditos Cuando tiramos la cadena Si no Si no rompió Pero fue hace dos años que lo tiene roto Boludo Tengo que meter siempre la mano Es provisorio Y ni cocina tampoco tiene O sea la verdad que esta es una situación complejísima Callate forro No tiene cocina No tenés baño Que anda mal Yo te cuento mal No disco en Morón Vive en Morón En Morón ¿Qué querés? Aguante Morón Mi gente Mi barrio Mi calle de tierra Mi zanja Mi verdurería Mi barra Mi esquina Si me tengo que plantar me planto ¿Cuánto está un kilo de naranja en Morón? En el kilo de naranja Tenemos promo nosotros Tenemos dos kilos a mi quinientos ¿Te interesa? Si La verdad que si Porque es económico ¿Estás moviendo o no? Si La lechuga Luca quinientos el kilo Caro Caro, caro Hay que olvidarse de la lechuga Chau, 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 chau Chau Esto es Guns N' Roses Pensé que iban a poner Roger Waters Que es lo que estamos hoy haciendo No Nunca Listo Welcome to the jungle Sonando Guns N' Roses Se vienen las preguntas Que nos quedaron Para Roger Waters Para que se vayan hoy a ver River En River Tremendo el show que está dando Roger Waters 12 y 18 en la República Argentina Welcome to the jungle